24 de agosto, día del padre mendocino. ¿Lo sabían? Sí, lo sabía. ¿Saludaron a sus padres? Sí. Bueno, ¿hay regalito especial para el papá hoy o no? Sí, capaz. No sé, todavía no. Vamos a ver. Están viendo. ¿Pensás que esta es la fecha que se debe implementar en Mendoza como el día del padre oficial? Sí, yo creo que sí. La verdad que no creo que sea antes. Yo creo que debería ser el 24 de agosto. ¿El ideal? Sí. ¿Y despejarnos del otro, el comercial? Claro, ese no. El 24 de agosto debería ser. ¿Hoy el papá recibe doble regalo en junio y ahora? Sí, sí. Si se porta bien, sí. ¿Si se porta bien? Sí. Bueno, ¿es difícil regalarle algo a papá o no? Re difícil. No sabés qué le gusta, pero bueno, más que nada ropa o cosas así. Si no, no sé. ¿Le han preguntado a veces qué te gusta de papá o no? Y no, es complicado. Ropa es lo más seguro. 24 de agosto, Día del Padre Mendoza, ¿no lo sabías? Sí, por supuesto. Bueno, ¿se festeja o no se festeja el 24 de agosto? Por supuesto. ¿Sí? ¿Se hace regalo o no? No se hará regalo, pero se festeja. Se festeja. ¿Debería ser el día implementado en Mendoza como Día del Padre? Y sí, porque es de la patria. El padre de la patria es como todos los padres. ¿Se debería implementar hasta comercialmente como el Día del Padre Mendozino y dejar de lado el del mes de junio? No, para mí es igual, para todas las veces. ¿Habría que festejar los dos veces el Día del Padre? Sí, por supuesto. En realidad, sí. ¿Piensa que acá el 24 de agosto se festeja o se pasa muy desapercibido? No, se tiene que festejar. Día del Padre Mendozino, ¿se festeja en Mendoza o no? Sí, se festeja. ¿Debería implementarse como fecha oficial el Día del Padre? Sí. ¿Sacar el de junio y ponerle ahora, el 24 de agosto? Sí, sacamos el de junio. ¿Por qué pensás que no se hace oficialmente? La verdad no tengo idea. Pero vos estarías de acuerdo que simplemente hoy, como el Día Oficial del Padre Mendoza? Sí. Bien. ¿Se festeja o se pasa desapercibido generalmente el 24 de agosto? Se pasa desapercibido. Debería haber más difusión del Día del Padre. Exactamente. Día del Padre Mendozino, ¿se festeja o se pasa desapercibido? Se pasa desapercibido. Acá, sin embargo, las mujeres todo dicen, sí, se festeja el Día del Padre. Bueno, el Día del Padre, el otro, el internacional, el económico. Este, que es histórico, desapercibido. ¿Debería implementarse este como oficial en Mendoza? Totalmente. Sobre todo Mendoza, por lo que fue el general. Dejar de lado el comercial y ponerse este como oficial y comercial. Claro, los dos, porque en este tenemos historia, en el otro no.